Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Patricia, esto es Jopita de Cara, y hoy tenemos un haul bastante extraño. Sí. Os pregunté si queréis hacer un haul con cosas en plan estilo Marujil, con el sudoméstico, mezclado todo un poco. Me dijiste que sí, con un 99%, o sea, ya os vale, que os gusta ahí una historia. Así que es lo que vamos a hacer hoy. Hay cosas de papelería, hay bolsos, hay extra domésticos, de todo un poco. Así que bueno, si te gusta este tipo de vídeos, no olvides suscribirte, activar como siempre la campana de notificaciones para que YouTube te avise, en alguno de los casos. Y por supuesto, si te gusta este tipo de vídeos así mezclados, de todo un poco, y quieres que hagamos más, me dejas un like, que a ti no te gusta nada, y a mí me sirve mucho para saber que os gusta este tipo de vídeos. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, antes de empezar con el vídeo, sí quiero daros las gracias por vuestra comprensión, por vuestra paciencia. Sabéis que tengo micrófono nuevo, los últimos vídeos se han escuchado mal, dejémoslo en mal, pero por fin ya sé que no es culpa del micrófono, sino del programa o del software de edición. En fin, ya está solucionado, ya sé cuál es el problema que hay, pero como digo, gracias por vuestra paciencia y por vuestra comprensión. Estoy aquí grabando sin ventilador, con el ventilador apagado, me estoy muriendo de calor, pero todo sea por vosotros. Así que bueno, vamos a empezar. Tengo aquí varias cositas. Quizás voy a quitar primero esto, es lo primero que tengo así, que es nada más que uno. Bueno, algunas cositas, la gran mayoría son de rebaja, no, la mayoría no, todos son de rebaja. Así que vamos a empezar con este bolso, que es de desigual. Hacía tiempo que le tenía el ojo echado, pero me parecía caro, la verdad. Porque estaba en 70 euros y me parecía bastante caro. Pero me gustaba mucho. Me gustaba mucho que tiene un feeling así como de azulejo sevillano, no sé, me gusta mucho, ¿vale? Por aquí es con este fondo así en blanco. Y por aquí es igual, pero con el fondo azul, que me gusta menos, pero oye, está muy correcto. Voy a bajar un poquito de luz para que lo veáis un poquito mejor. Ahí, ahí se aprecia quizás un poquito mejor. ¿Veis? Y os acerco para que veáis el dibujito. ¿Veis? Es un feeling así como de azulejo. Y dentro, se le he prestado una mira, pero bueno. Lo que no me gusta es que no lleva aquí cremallera. Me hubiese gustado que llevase cremallera aquí. Pero sí que es verdad que lleva bolsillo con cremallera aquí. Y aquí también una cremallera grande y su forro, ¿vale? Y dentro viene un bolsito pequeñito negro, liso, como de piel liso. Pero he prestado. Si encuentro fotos, os los dejaré por aquí. O bien cuando me lo devuelvas, pues le haré una foto y os lo pongo, ¿vale? Pero bueno, pues eso. Este, como digo, es igual. Y también lo cogí en la web de promoción, ¿vale? Entonces, este sería mi bolsito. Lo dejo por aquí. Y vamos a empezar con Mr. Wonderful. A ver, sabéis que casi todos los años pido mi agenda en Mr. Wonderful porque me gusta mucho. Este año ha sido un fiasco. De ahí que ya va a escuchar que eres más inútil que una agenda del 2020. Pues sí, tiene razón. Y este año, como decía, ya sabéis que compré hace no mucho algunas cosas de papelería en Charuca. Os dejaré por aquí arriba enlazado lo que es el vídeo. Y empecé a utilizar los que son los organizadores que están súper bien. Tengo por aquí algunos. Voy a dar la vuelta porque tampoco es plan que veáis lo que estoy haciendo, ¿vale? Pero esto, ¿vale? Me refiero a esto. Un organizador en el que viene la semana completa, ¿vale? Pero claro, esto es muy grande. Y a mí me gusta llevar algo encima. Entonces dije, ¿cómo puedo solucionar eso? Porque realmente todos los que veían son de tamaño así folio. Y encontré en Mr. Wonderful y precisamente en rebaja esto. Que es tamañito, pues voy a darlo de tamaño de una agenda. Que dice, este es mi plan. Y precisamente por dentro tiene el mismo formato que mi calificador de Charuca. ¿Veis? Por semana. Y lo muy importante es que viene sin fecha. Por si esto vuelve otra vez, ¿eh? Que podamos hacer otra vez ahora mismo. Poner en la fecha que no se la gana. Saltarnos un par de meses de pandemia y no pase nada. ¿Vale? Viene para dos años creo que es. Que es una auténtica burrada. Viene un montón. Y creo que son 80. Con una cosa así. Vamos, creo que para dos años. Y está súper tirado de precio. ¿Vale? Si siguen estando a la venta. Os dejaré abajo los enlaces. ¿Vale? Entonces me ha parecido muy mono. Es rosita por aquí. ¿Veis? Con el realce así como en oro rosado también. No se ve muy bien poner un oro rosado. Aquí con el foco se ve un poco mal. Veis, pone este es mi plan. Entonces este me gustó mucho. Por el tema ese. Como también este cuaderno. Que lo estaban también liquidando. Y daba la casualidad que había con mi nombre. Eso es que se han alineado los planetas y justo ha salido. ¿Vale? Y dice Patricia. Con esta libreta. Y tus ideas. Arrasas por donde pasa. Muy gracioso. Es en rosita. Que a mí me gusta mucho. Con la estrella. Que sabes que a mí me gustan mucho las estrellitas. ¿Lo vas a enfocar o no lo vas a enfocar? Ahí. Vamos a bajarlo. Porque si no. Ahí. Ahí lo veis. ¿Vale? Es una auténtica monada. Por otra vez de topito. ¿Veis? Y nada. Es un cuaderno. Pues de estos de cuadrícula. Normal y corriente. Tampoco tiene tanta ciencia. Pero bueno. Me ha parecido súper mono. Es más tirado de precio. Y lo último que pillé fue esto. Que también estaba en rebaja. Que ni siquiera lo he abierto. Que es una tacita. Sabéis que a mí me encantan las tazas. Sobre todo se tienen así mensajes chulos. Y dice. Se busca príncipe sin tanto cuento. Guiño guiño. ¿Vale? Entonces ahí tenéis. La tacita. Es que es una monería. Me parece que viene súper chula. Así puesta algo para regalo. Y dice. Tú no lo sabes aún. Pero soy tu taza favorita. Pues posiblemente. Es en rosita. Si puedo sacar de aquí. Ahí. Sin romperlo. Sin romperlo. Ahí. ¿Veis? La parte de adentro es blanca. Y tiene un tamaño bastante buenecito. Así que esta fue la otra compra. Que la verdad que me hizo un montón de gracia. Y no sé si salió la taza. Por cuatro dólares y pico. Creo que fueron cuatro euros. Y estaban como que en doce o trece euros. Una cosa así. ¿Vale? Entonces de estas seguían habiendo hace un par de días. Porque la... Se lo dijo una amiga y también la vio. Así que igual. Si sigue habiendo os lo dejo abajo en información. Y vamos entonces con el tema de electrodoméstico. ¿Vale? Últimamente hace tiempo que había dado una marca que me ha gustado mucho. Un mentirado que compré hace un par de años. Pero que me lo cargué. Porque yo me lo cargué. Me cargué la base. ¿Vale? Y era de la marca Cicotec. A través de una venda privada en Privalia. Encontré estos tres productos que os voy a enseñar ahora mismo. Esto lo habéis visto ya. Posiblemente. Si estáis en mi Instagram. Si no me sigáis en Instagram. Es arroba p guapita de cara. Y ahí os lo digo. Siempre os lo digo. Es que es verdad. Hay muchísimo contenido exclusivo. Muchísimas cosas que llegan antes de tiempo. Entonces. Os recomiendo que paséis por ahí. Y que estemos en contacto. Pues de diario. Porque yo paso por ahí a diario. ¿Vale? Entonces las que ya tenéis el tema en Instagram conmigo. Habréis visto esto. Es una batidora. Sabéis que estoy haciendo ahora mismo lo del tema de Sante. Que me sigue preguntando. A ver. Yo no como solamente lo que son los batidos de Sante y la comida de Sante. Sino que lo voy mezclando. Y a lo mejor una o dos comidas en el día. Pues las sustituyo. ¿Vale? Entonces viene bien para el tema de los batidos. Pero sobre todo para picar hielo. Porque esos batidos con hielo están del chupete. Y más ahora en verano que se antoja un montón. Hago aquí también. He probado el tema del gaspach. Y los alejos. Es que no hace falta ni colarlo. Es que se queda súper finito. Es una pasada. ¿Vale? Esta viene aquí desde potencia. Viene con 1800 vatios. Bastante potente. Las cuchillas de recubrimiento de tetanio negro. Ya un programa específico de smoothie. Cosa que también es bastante interesante. Lo que a mí me importa también. Tiene un programa para picar hielo. ¿Ves? Tienes aquí este botoncito de aquí. Le das ahí. Y del tirón te pica hielo. ¿Vale? Y después ya el segundo. Que es el de aquí. En el medio. Es de... Se limpia solo. Es el autoclean. Y se limpia solo. Que es una auténtica maravilla. No deja nada. ¿Vale? Después le das un poquito con tu hueso y ya está. Y bueno. Es de metal. Función turbo. Que es el botón del centro. Ahí. Tiene aquí el turbo. Y nueve velocidades. Y en la jarra de vidrio termoresistente. Es verdad. Si haces algo valiente. Es bastante tiempo hasta que... O en el centro de batalla hasta que te queme. Es muy raro. ¿Vale? Y viene con la jarra de 2 litros con 100. O sea que es bastante grande. A mí me ha gustado muchísimo. Los botoncitos ya habéis visto en Instagram. Si no habéis visto que esto de aquí viene como apagado. Y después esto es que se ve azul. No que sea con azul. Sino que son luces. ¿Vale? Parece que va a despegar la botidora en 0. Pero va muy bien. ¿Vale? Y es esta. La Power Black Titanium. 1800. Smart. ¿Vale? Por si le interesa a alguien. Es de CECOTEC. Y va súper bien. La idea es que hay una promoción en venta privada. Y también la tenéis en promoción en la página. Creo que es de CECOTEC. Por supuesto CECOTEC no me paga nada. ¿Vale? Yo estoy recomendando una cosa que me ha gustado y que me va bien. El ventilador que tengo aquí. Si lo queréis ver. Lo voy a intentar enseñar. Pero tampoco... Voy a ver un telón. Pero bueno. Lo tengo encendido pero no lo tengo... O sea, lo tengo enchufado pero no lo encendido. ¿Vale? Voy a intentar para que lo veáis. Vais a ver que es el mismo rollo. Es igual azul y negro. Este en este caso tiene las aspas azules. Para que podáis reconocer el modelo. Ahí lo veis. Pesa un huevo pero ahí lo veis. ¿Vale? ¿Veis que las aspas son celestitas? Y este la verdad que... A ver. Es silencioso. ¿Qué pasa? Y yo lo tengo pegado a la cámara. Entonces, para que veáis un poquito el ruido. ¿Vale? Y además con el micrófono se va a escuchar más todavía. Porque claro, el micrófono recoge en vivo. Porque también recoge todo. Eso es a máximo potencia. Pues es el pelo, ¿no? Pues es. Entonces... A ver. Se oye, evidentemente. Pero no es en plan como el otro que tenía que era modo ventisca. Que es increíble. Entonces, es pequeñito. Este ventilador además lo cogí también en promoción. Creo que fueron, no sé si fueron 21 o 23 euros. 20 y pico euros. ¿Vale? A 25 euros no llegó seguro. Y la verdad que es muy bien de precio. También por Privalia. Y bueno. Yo estoy encantada con él. ¿Vale? Y una cosa que aún no he probado. Que espero para enseñaroslo. Es esto. Me dijo una amiga que le he pedido. Y del tirón le dije. Mira, pídeme otro. Porque es que está súper bien. Además tenía mi sanguichera ya rota. Y francamente. Por el precio que tiene de risa. No vamos a comprar nada más. Esto. Es un Rock and Grill. Que es un grill. Y una sanguichera. Como que indice dos en uno. ¿Vale? Esto. Que es una maravilla, señor. Me salió 14 euros. 14 euros. ¿Vale? Esto está tirado. Tiene aquí. Vais a ver que se sabe totalmente. Se sabe. No, se abre totalmente. Y tiene una parrilla. Y también es un revestimiento de... Como de piedra. ¿Vale? Es también de Secotec. Ahí veis. También la marca. Bueno, la veis más o menos, ¿no? Secotec. Y vamos a hacer el unboxing. Vamos, que la vamos a abrir. Ahí. Vale. No te caigas. Y ahí os voy a enseñar cómo es. Y de paso lo veo yo. Porque está esperando que llegase. A ver. Vamos a verlo. Desde luego, en la web tenía buena pinta. Ya lo probaré. Y os diré igualmente en el primer comentario del vídeo este. ¿Qué tal? ¿Vale? Me está caigando la bolita por aquí. ¡Uf! Que sudor. Vale. Pues esto sería. ¿Vale? Viene aquí con el protector. Vale. Aquí en el lighto. Viene con un tope. Esto ya lo abrimos así. Y ya se nos abre lo que es el dispositivo. Voy a poner en plan final. ¿Veis? Esto sería la sandwichera. ¿Veis? Tiene aquí el recubrimiento de piedra, como decía. Y a ver. Esto está muy bien para varias cosas. Primero. Au, au, au. Me he cogido el dedo. Os voy a dar dos opciones. ¿Vale? ¿Por qué me pongo tan blanca ahora mismo? La opción sana y la opción hambrona. ¿Vale? ¿La opción sana cuál es? Tú esto lo puedes abrir. ¿Vale? Completamente. Y aquí tú puedes poner. Pues tu mariquito. Tu verdurita. Aquí las verduras asadas están súper buenas. Pones aquí tú un poquito de... ¿Cómo se llama esto? De berenjena, de cebollita, lo que sea. Y lo cierras aquí. Y eso está... Que te mueres de bueno. ¿Vale? Esa es la opción sana. ¿Vale? La opción hambrona ¿cuál es? Tu pedazo de bocadillo de esos gordos de cabenulao. Tú lo pones aquí. Y esto como gira. ¿Veis? Esto se abre para arriba. Pues tú aquí puedes cerrar. Y pues fíjate tú el gordo que puede tener el bocadillo. ¿Veis? Os doy idea. ¿Vale? De nada. Entonces, esto es la verdad que creo que está súper bien de precio. Es que esto... Ni los que son malucones tipo marca por ejemplo MGI o lo que sea. Es que ya te vale en 15 euros. No te vale ni siquiera 10. Entonces es una marca buena. Y de este tipo de dispositivos me parece muy bien. Esto está de 750W. Y creo que es aquí. Vamos a intentarlo. Me podía ver las instrucciones pero es que no lo he hecho. Vale. Esto lo giras. ¿Y qué pasa? Ah, vale. Lo giras ahí. ¿Veis? Y ya se convierte como una plancha. Aquí tienes tus dos partes para poner aquí. Rakataka, rakataka. Tiene aquí el tropecito este. Que es donde se le quita o se le pone la opción de que se abre o se cierra. Y ahí ya como os decía. Podéis hacer vuestras meriendas, vuestras cenitas o lo que os dé la gana. Pues en plan jambrón o en plan sano. Creo que es muy interesante. Estoy convencida de que le voy a dar muchísimo uso. Porque si os dais cuenta tampoco es una cosa que ocupe tanto espacio en la cocina. O sea que es bastante pequeñito. Así que eso. Me gusta la idea. Y os iré comentando a ver qué tal funciona. Que yo espero que bien. Si no funciona bien, la verdad que por qué 12 euros tampoco voy a perder tanto. La verdad es ser dicha. ¿Vale? Y nada. Hasta aquí entonces mi compras de hoy. Quiero que me dejéis abajo, como os he dicho antes en comentarios. Si queréis que hagamos más vídeos así. Que muchas veces compro cosas así que no son maquillaje o no son ropa. Que a lo mejor os puede interesar. Como esto. Si es así me lo ponéis abajo. Y yo estaría encantada de enseñároslo y compartirlo con vosotros. Os digo que yo no colaboro con esta marca. Mi trabajo con C.E.G.T. ni nada. Pero es que me gustan esos productos. Porque está muy bien la relación calidad-precio. Entonces si yo pruebo una cosa y me gusta. ¿Por qué no la he compartido con vosotros y con vosotras? Lógico. ¿Vale? Yo entonces me despido por hoy. Os recuerdo. Antes de irme. Que nunca es tarde para creerse. Así que tenemos que creernos mucho. Y por supuesto os doy las gracias por estar ahí. Porque sin esto. Esto sin vosotros no tendría ningún tipo de sentido. Así que nada. Nos vamos a ver dentro de muy, muy poquito. En un próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!